La realidad Bienvenidos a Respuestas en 30 Minutos, soy Elaine Félix, para mí es más que un placer acompañarlos y estar con ustedes durante estos 30 minutos de pura educación sexual. Iniciamos con los titulares. Los avances tecnológicos alcanzan el mundo de la sexualidad. Conoceremos cuáles son los peligros de la pornografía en realidad virtual. Los cambios de la presión arterial son frecuentes en el embarazo. Explicaremos a qué se debe. Analizaremos con nuestro especialista invitado si expulsar un flujo marrón por la vagina puede ser un síntoma del cáncer vaginal. Enseguida iniciamos con el contenido. La realidad virtual se trata de un mundo generado por la tecnología, donde las escenas y los objetos tienen apariencia real, para que el usuario tenga una sensación casi real. Cuando esto se mezcla con la pornografía, se trata de un entorno donde el usuario tiene un mayor acercamiento con las escenas sexuales virtuales y logra sentirse parte de las mismas. Aunque para los negociantes del mundo de la pornografía significa un gran avance, la pornografía virtual representa numerosos peligros para las personas, de acuerdo a diversos especialistas en sexualidad. Algunos de estos peligros son problemas emocionales y físicos, distorsión de la realidad sexual, cambios en la autoestima, desarrollo de adicción y obsesión, deterioro por las relaciones personales y sentimientos de decepción y frustración al salir de este mundo virtual. La terapeuta psicosexual y de relaciones, Sarah Calvert, plantea que las personas pueden decepcionarse con estas experiencias de realidad virtual, sobre todo cuando ven los cuerpos perfectos y los tamaños exagerados de la pornografía y después regresan a la realidad. Además, sostiene que las personas que utilizan esta tecnología generalmente lo hacen para escapar de una vida infeliz y refugiarse en una feliz y perfecta, pero virtual. Nuevamente, cuando terminan esta experiencia, su situación empeora porque se obsesionan con lo virtual y se aíslan de la realidad. De acuerdo a estadísticas publicadas en Respuestas.com, cada segundo se gasta en pornografía más de 4 mil dólares. De igual forma, más de 30 mil usuarios ven pornografía. En igual tiempo, más de 1 mil usuarios en Estados Unidos hacen búsquedas de pornografía y cada 39 segundos es creado un nuevo video pornográfico. Otras investigaciones realizadas sobre los efectos de la pornografía en los jóvenes por un grupo especial de la BBC revelan que cada vez más hombres con edades entre los 19 y 20 años sufren de trastornos sexuales, como la incapacidad para lograr una erección a causa de la pornografía. Veamos lo que opina la gente sobre si cree que la pornografía solo la ven pervertidos y enfermos sexuales. ¿Son enfermos sexuales? Son pervertidos y enfermos sexuales a la vez. ¿Por qué? O porque eso no es permitido en ninguna parte del mundo. Usted está bregando con cosas que no son de actividad diaria. Pueden ser enfermos sexuales o pervertidos, dependiendo del caso. Bueno, porque puede ser de que sea enfermo mentalmente, sexualmente o que solamente lo haga por hacer, lo que sea un pervertido. Depende. ¿De qué depende? La cantidad de veces que la vean. ¿Pero tú consideras que es normal? Va a depender la cultura y también la costumbre, porque hay personas que lo hacen como una costumbre, que para ellos es normal. Así como hay personas que tienen una costumbre y una cultura diferente y ven eso como malo. No tanto pervertidos, o sea, son personas. A veces entiendo que la necesidad, a veces. Pero ya creo que si una adicción, si fuera una adicción, ahí se hubiera problema. O sea, que no pudiera vivir sin estar observando pornografía. Ya sea, es un problema. Los adultos ya saben cuáles son las consecuencias de sus actos. Y si ellos lo deciden hacer, bueno, ellos sabrán entonces por qué lo hacen. Pero ya en cuanto a los niños lo veo negativo, sí. Bueno, por un lado sí. Aunque hay algunas personas que lo usan para relajarse, para verlo junto con su pareja. Y hacer las cosas que se hacen, o sea, como clases. Pero no siempre, pero está mal, está mal también que una persona se dedique a ver pornografía. Porque a veces son, o sea, la mayor parte de los casos se esconden para verla, principalmente los jóvenes hoy en día. Pero no considero que sea, o sea, no siempre es porque sea pervertido. La pornografía de por sí no es mala, porque todo depende del uso que le den las personas. Sin embargo, es importante que cuando la vean, las personas tengan claro que se trata de algo irreal, algo retocado y dramatizado, por lo que la realidad no es como la pintan. Este es uno de los peligros, sobre todo para los adolescentes, quienes creen casi siempre todo lo que ven y muchos quieren hasta imitarlo. Y ahí está el grave peligro. Nos iremos a una pausa, pero ustedes continúen en sintonía porque al regreso conoceremos por qué a algunas mujeres les sube la presión durante el embarazo. Y además explicaremos si el flujo marrón es un síntoma de cáncer vaginal. Recuerden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram para que nos envíen sus opiniones sobre los temas que les interesan y no se pierda ninguno de nuestros contenidos. Regresamos en minutos. Regresamos en minutos. Regresamos en minutos.